No pares, no mientas, no entiendas nada de lo que hay Tu mano me tienta, brilla donde está, y todo va cambiando Detrás en soledad, algo es mentira Te extraño, pero algo ronda mi cerebro todo el año Te espero, no puedo verte ahora Porque voy cambiando, sin mi corazón Me estoy arruinando No puedo decirlo, pero hoy no es domingo Tengo ganas de ir al baño, por eso te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Te extraño No puedo decirlo No puedo decirlo Tu te extraño Te extraño Tu te extraño Gracias por ver el video.